¿Qué es la física? Y me detuve para tratar el personaje que ha sido muy importante, Newton. Creo que de ninguna manera he agotado el tema de Newton. No, es un tema que se puede desarrollar en todo un curso, que es el curso de mecánica clásica. Tiene una buena cantidad de implicaciones este modelo de Newton. Y como les estaba yo platicando la vez pasada, es un modelo que ha servido para hacer una gran cantidad de cálculos, de desarrollos, de inventos. O sea, yo no descartaría que si no tuviésemos a la mano este modelo de Newton, realmente esto que llamamos actualmente civilización y modernidad no sería lo mismo. Estaríamos en una etapa muy previa, muy previa. Pero, insisto, pues es todo un tema. He tratado de darlo como una introducción al curso este de física contemporánea. Y hoy realmente quiero empezar a platicarles sobre él. Quiero empezar a hacerles ver cómo el pensamiento científico fue dando lugar a nuevas y nuevas concepciones del mundo. Miren ustedes, déjenme tomar hoy, para comenzar, el tema del tiempo. ¿Se acuerdan que les he mencionado que el tiempo, pues es algo que hasta la fecha no comprendemos en su cabalidad, en su totalidad? Y déjenme comentarles esto. En el modelo de Newton, en ese modelo que se llama mecánica clásica, el tiempo es un parámetro. Es un parámetro muy importante, pero tal como lo postula Newton, es un parámetro estrictamente monótono. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el tiempo fluye de manera igual. Cada instante es igual al siguiente instante, al siguiente instante. Un segundo es igual a otro segundo. Todos los segundos son igualitos entre sí. Y hay una cuestión muy importante. Newton propone que el tiempo es absoluto. Quiere decir con ello que si nosotros estamos aquí midiendo, observando algún acontecimiento físico en el planeta Tierra y hay un marciano allí que está observando lo mismo que nosotros, con sus propios instrumentos de medida. Algo que sea simultáneos para nosotros, o sea, dos acontecimientos que son simultáneos para nosotros. Por ejemplo, que vimos una galaxia, un planeta cuando explotó y al mismo tiempo estornudamos. Son dos cosas simultáneas. Ese marciano está observando exactamente lo mismo. Que el planeta explotó y que nosotros estornudamos y nos dijo salud. Y que las dos cosas fueron también simultáneas para él. Eso es lo que Newton entiende como el carácter absoluto del tiempo. Un segundo es igual a otro segundo y un lapso para un observador inercial es siempre igual a un lapso para cualquier otro observador inercial. Esa es la idea del tiempo. Es muy importante ese postulado de Newton porque de esta manera el tiempo viene a ser un parámetro respecto del cual se mide todo lo demás. Yo puedo entonces hablar de la velocidad de cualquier cuerpo pensando en la distancia que está recorriendo, que puede ser variable, y midiéndola con referencia al tiempo. Distancia entre tiempo me da velocidad y el tiempo es un parámetro. Si mido la aceleración igualmente estoy viendo cómo cambia la velocidad de algo. Y entonces estoy midiendo el cambio de la velocidad referido al cambio del tiempo que es absoluto. Es un parámetro absoluto. Es bien importante el parámetro tiempo en el modelo de Newton. Pero fíjense ustedes que siempre, siempre hay alguien que empieza a pensar otra cosa. Por ahí de mil, qué les diré, mil ochocientos noventa, algo así, noventa y tantos. O sea que se estaba terminando el siglo XIX. Había un personaje que trabajaba en la oficina de patentes de Suiza, Alberto Einstein. Y él pasaba, bueno, era un burócrata, pasaba el tiempo llenando formularios y haciendo cosas bastante aburridas. Pero en sus ratos libres él se ponía a pensar. Y él observaba desde la ventana de su oficina cómo pasaba el trenecito por la ciudad de Berna, cómo pasaba ese trenecito cerca de ahí. Y él empezó a pensar de esta manera. Miren ustedes, pónganme atención porque esto es importante. Él pensaba, imagínense ustedes que hubiera un observador que estuviera dentro de ese trenecito, dentro de él, y que tuviese un aparato que emitiese un destello luminoso, de pronto, de muy corta duración, ¡plip! En la mitad del tren, allá adentro. Y que hubiera dos detectores, uno en cada extremo del tren, uno en la parte frontal del tren, y otro en la parte trasera del tren. Dos detectores. Él entonces podría observar, ese observador, podría ver que cuando se emite un destello luminoso en el centro, los dos detectores van a registrar ese destello luminoso al mismo tiempo. van a ver que la luz, igualmente caminó hacia la punta delantera del trenecito, que a la punta de atrás del trenecito, les llevó exactamente el mismo tiempo a la luz, caminar ese, esos, hacer esos recorridos. Y entonces, para los dos observadores, perdón, para los dos detectores, el registro del destello sería un acontecimiento simultáneo. Los dos, simultáneamente, registraron ese destello luminoso. Pero él se puso a pensar ahora, Einstein, ¿qué pasaría, qué pasa para nosotros que estamos afuera de ese trenecito? ¿Qué pasa para nosotros? Imagínense que nosotros viéramos también ese mismo experimento, pero desde fuera, desde fuera del trenecito. Imagínense, para hacer las cosas más sencillas, que nosotros estuviésemos parados en la parte de atrás del trenecito, bueno, en la calle, pero en la parte de atrás, y que el trenecito se está alejando de nosotros con su propia velocidad. Así es que entonces, para nosotros, cuando ocurrió ese destello, la luz que fue hacia el detector frontal del trenecito, caminó, pues, más para nosotros. Fue hacia el detector frontal, pero ya cuando llegó al detector frontal, el trenecito ya había avanzado un poquito. Muy poquito. De manera que el camino óptico que siguió ese destello luminoso fue un poquito más largo. Entonces, si nosotros tuviéramos manera de registrar ese acontecimiento, veríamos que la luz, pues, tuvo que caminar algo más para llegar al detector frontal, y algo menos para llegar al detector que está atrás. Porque se puede decir que el trenecito fue al encuentro de ese destello de luminoso. No sé si me estoy explicando. Y entonces, esto que era simultáneo para un observador que está dentro del trenecito, no es simultáneo para el observador que está afuera. Para el observador que está afuera, el destello luminoso llegó primero a la parte trasera del trenecito, que a la parte del delantero tardó más, porque el camino que tuvo que recorrer fue diferente. Entonces, aquí hay un pequeño, un primer pensamiento que se hizo Einstein. Einstein se dio cuenta que entonces el concepto de simultaneidad no es un concepto absoluto, no es absoluto, sino que es relativo al observador que lo está mirando. Pero hay algo más, miren ustedes. Imaginen ahora un experimento ligeramente diferente. Espero no estarlos haciendo bolas, pero yo quiero irles lavando a ustedes el cerebro para que vayan entendiendo cómo estuvo todo esto. Ahora imaginen que lo que está dentro del trenecito es en el centro del trenecito, allí está el observador, y el observador de pronto corre hacia el frente del trenecito con cierta velocidad, la velocidad con la que él corre, hasta llegar al frente, a donde estaba el detector frontal. Para el observador que está fuera del trenecito, ese señor que está corriendo hacia el detector, está corriendo con una velocidad que es la suma de su propia velocidad, la velocidad con la que corre, más la velocidad que lleva el trenecito. ¿Sí me explico? O sea que la velocidad de esa persona que corrió hacia el detector frontal fue un poquito mayor. Y si ahora pensamos al revés, que el corredor este corrió hacia el detector que estaba en la parte posterior del trenecito, entonces de acuerdo con esta persona que está afuera, vería que ese corredor corrió con una velocidad menor. ¿Por qué? Porque la velocidad de él está siendo restada a la velocidad del trenecito. Entonces podemos ver que las velocidades también son relativas. Que la velocidad de ese personaje cuando corrió hacia el detector frontal fue mayor. La suma de las velocidades, la de él al correr, más la del trenecito. Y cuando corrió en sentido opuesto a la retaguardia del trenecito, su velocidad fue menor. Me estoy explicando como que hay una forma de sumar o restar velocidades para que entonces tengamos una velocidad, vamos a decir, real desde el punto de vista del observador de fuera. Si me dejan ahora regresar al experimento del destello luminoso, entonces verán ustedes que le pasó lo mismo. El destello luminoso que viajó desde el detector hasta la parte frontal del trenecito fue a una velocidad que es la suma de la velocidad del trenecito más la velocidad con que se propagó ese destello luminoso hacia el frente. Así es que entonces podemos pensar que la luz llevó una velocidad mayor cuando llegó al frente del trenecito y que tuvo una velocidad menor cuando llegó a la parte de atrás del trenecito. porque estamos superponiendo velocidades. En el primer caso sumamos la velocidad, en el segundo restamos. Y Einstein se dio cuenta de que esto no podía ser. Él se dio cuenta de que la velocidad no importa cómo se mida, la velocidad de la luz es siempre la misma. De otra manera, se podría dar un caso verdaderamente rarísimo. Imagínense que... Déjenme pensar en algo tonto. Imagínense que el trenecito fuese a la velocidad de la luz. que el trenecito se desplazara a la velocidad de la luz. Entonces, el destello luminoso que viajó hacia el frente del trenecito viajaría al doble de la velocidad de la luz. En tanto que el destello luminoso que va a la retaguardia del trenecito viajaría con velocidad cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto significaría que para un observador que está afuera, la velocidad de la luz habría sido el doble para adelante y cero para atrás porque se están superponiendo las velocidades. Y pensó Einstein que esto no es posible. Que en realidad no importa cómo estemos viendo o desde dónde estemos viendo ese destello luminoso, la velocidad con la que se propaga ese destello tiene que ser siempre la misma. Y esto nos lleva a algo importantísimo. Quiere decir entonces que todo ese concepto de simultaneidad, el concepto de absolutez del tiempo, etcétera, no es tan cierto como parece. Entonces, Newton se dio cuenta, perdón, no Newton, Einstein, se dio cuenta de que algo andaba un poco débil con el postulado sobre el carácter absoluto del tiempo. Y él llegó a otra conclusión muy importante. si nosotros estamos buscando un parámetro, algo que realmente sea monótono, que sea lo mismo para cualquier observador, que siempre ocurra de la misma manera, es la luz. El rayo de luz, el destello luminoso, nos puede servir muy bien como ese parámetro que Newton había empleado, que Newton lo había empleado, el que había empleado Newton era el tiempo. Nosotros podemos emplear otro, que es la constancia de la velocidad de la luz. Pero esto nos cambia totalmente las cosas. Porque desde el punto de vista de Einstein, el tiempo ya no tiene por qué ser absoluto, no tiene por qué ser monótono. y el único parámetro que por lo visto podemos utilizar para referir a él los cambios en cualquier otra parte del universo es la luz. Y hay algo más. Si pensamos en la luz, un rayo de luz es en realidad un segmento de línea recta, absolutamente recta. como que la luz nos puede servir para construir un marco de referencia cartesiano. El eje de las X, el eje de las Y, el eje de las Z en un marco de referencia cartesiano, lo podemos construir con un emisor que esté emitiendo pulsos luminosos en las tres direcciones y de esa manera podemos construir un marco de referencia. Háganse cuenta tres láseres tres láseres que están emitiendo luz. Ese es el marco de referencia más absoluto que hay. Y podemos referir efectivamente las cosas a ese marco. Estas ideas son revolucionarias porque cambian por completo lo que es la estructura del pensamiento. El tiempo no tiene por qué ser absoluto, según Einstein. y tenemos que buscar otro parámetro que nos sirva para referir los cambios que observamos en el universo a ese nuevo parámetro que no va a ser el tiempo. Muchas personas se quedaron pensando en estos conceptos y en particular hubo un personaje que pues lo 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 consigna la historia la historia de la física. Debo decirles que no fue demasiado brillante pero hizo un experimento que fue crucial. Fue crucial el experimento que él hizo. Él se apellidaba Michelson y él tenía por cierto un estudiante Morley que lo siguió a él y que ambos construyeron un aparato para un experimento que sí resultó ser crucial en el mundo. Michelson y Morley propusieron un experimento para saber cuál es la velocidad que tiene la Tierra cuando se desplaza en el firmamento. pero no querían saber la velocidad de la Tierra con respecto al Sol o con respecto a algún otro planeta o con respecto al centro de la galaxia. No. Ellos lo que querían saber es cuál es la velocidad de la Tierra en el espacio en su movimiento a través al través del espacio cuál es la velocidad que lleva la Tierra. Y entonces ellos diseñaron un experimento que les sirvió mucho para poder determinar eso. Se trata del experimento de Michelson y Morley. Déjenme decirle a ustedes que se trata de uno de los experimentos más refinados que se hayan hecho en el mundo. Durante muchos años se dijo que no había otro experimento tan tan refinado como el experimento de Michelson y Morley. fue un experimento que se llevó a cabo durante un lapso de unos diez años aproximadamente haciéndole mejoras a esa instalación experimental refinando los medios de medida de detección de registro y lo más curioso de todo esto es que se trató de un experimento que nunca funcionó siempre falló el experimento de Michelson y Morley trataron por todos los medios de calcular cuál es la velocidad con la que la Tierra va moviéndose a través del espacio en el éter y nunca lo pudieron conseguir nunca llegó a ser un experimento tan refinado que eran capaces ellos de medir diferencias de color en unas cuantas longitudes de onda de un rayo luminoso así de refinado era ese experimento y nunca lo pudieron hacer fue un experimento fallido al final de cuentas como resultado de ese experimento tuvieron que llegar a la conclusión de que no es posible medir en absoluto en forma absoluta cuál es la velocidad que lleva el planeta Tierra en su tránsito al través del éter no se puede no se puede y esto tuvo que ver mucho con el asunto de que el tiempo es un fenómeno relativo que el tiempo no es absoluto déjenme detenerme por el momento en este en esta parte de mi relato porque yo quiero irlos preparando a ustedes para que vayan entendiendo cada cada cosita que les he mencionado entonces déjenme detenerlo aquí y les pido que por favor revisen un poquito estas notas que les vamos a presentar a ustedes espérenme tantito no